En medio de un operativo de control realizado por los agentes de tránsito en la avenida Francisco Fernández de Contreras se presentó un altercado con un motociclista y el papá del afectado nos relata los hechos. La queja que yo quiero dejar acá en claro es lo siguiente, resulta y pasa que viene un hijo mío de Bucaramanga a visitarme acá, de viaje a visitarme, trae la moto con sus papeles en regla, toda una moto que lo que tiene son dos meses de haberla comprado, tiene su casco nuevo que se lo dieron allá en la empresa y todo. Y aquí a media cuadra viene a visitarme donde tenían ellos el retén, no sabíamos que había retén ni nada, él llegó a saludarme y llego yo y llega él, me saludó y en un segundo dejó el casco sobre el mostrador. Cuando yo percaté que el hijo mío se había ido sin casco, yo salí corriendo con el casco a llevarle el casco, a llevarle el casco. ¿Qué pasa? Que cuando yo llegué con el casco en la mano, allá donde estaba el retén ya le habían hecho el comparendo al hijo mío y yo le expliqué al fere de tránsito, hombre colaboreme, mire que fue que fue un olvido, fue un olvido en cuestión de segundos, él tiene los papeles en regla. Según el ciudadano, a medida que pasaron los minutos inició una discusión entre las partes hasta el punto que llegó la Policía Nacional. No hicieron el comparendo, ya yo acepté que hicieran el comparendo por el casco. Lo que no me gustó y no estuve de acuerdo fue que me le iban a llevar la moto también y él tenía que viajar para Bucaramanga, él tenía que irse y me le iban a movilizar la moto, él trabaja en Bucaramanga. Ellos se pusieron de groseros que no, que la moto se la llevaban y que la moto se la iban a llevar como fuere y que la moto se la llevaban como fuere y a mí no me gustó y me hicieron acalorar a mí. Sí, la verdad perdí el control, me hicieron acalorar porque no vi justo lo que estaban haciendo. Está bien que le hubieran hecho el comparendo, pero la moto, ¿por qué lo iban a perjudicar con llevarse la moto? En eso empezamos a discutir, a discutir, llaman la policía, llaman la policía, llegan dos motorizados ahí, llegan dos motos con policías ahí. Ya porque el hijo mío sacó el celular para grabar el procedimiento y grabar lo que estaba ocurriendo, de una vez se le lanzaron al hijo mío, un policía se le lanzó y lo agarró, lo estrujó, le rompió la chaqueta, se la volvió nada, le puso las esposas, lo ultrajaron, se lo llevaron para el puesto. Asegura que los agentes de tránsito tuvieron una actitud muy agresiva con el joven. Estuvieron ahí bajando con el retén y subiendo las dos vías, todos estaban ahí, yo tengo un video donde lo voy a aportar acá, para que ustedes analicen, tenían las dos vías cogidas, todos estaban ahí, ¿sí me entiendes? Era hora pico, en hora pico ellos no pueden hacer un retén, según lo que yo tengo entendido, era hora pico, duraron hasta la una de la tarde ahí, me perjudicaron, al hijo mío lo ultrajó la policía, le rompió una chaqueta, perdió la chaqueta. Me tocó que irme para el puesto de policía porque ya me lo llevaba, allá me lo entregaron, en el puesto de policía me lo entregaron, entonces yo estoy muy inconforme por eso. Manifestó su preocupación por el caso y pidió que ojalá la situación no se repita con otros conductores.